Es probablemente el hombre más conocido de la historia. Sin embargo, a pesar de su popularidad en la vida de Jesús, el Cristo, hay varios misterios en los que vamos a profundizar el día de hoy. Lo primero es que si usted que me está viendo es creyente en todo lo que dice la Biblia y no cree en otro libro más que en ese, le recomiendo dejar este video ahora mismo. Por otro lado, si quieres profundizar en los secretos y los misterios de la vida de Jesús, acompáñame. Lo primero que debemos notar es que se habla mucho de la fecha de nacimiento de Jesús y realmente nadie sabe cuándo nació. La fecha que se atribuye, que es el 25 de diciembre, no es real, ya que la hicieron coincidir con el solsticio de verano del hemisferio norte. Ahora, ¿quién hizo todo esto? Los romanos quienes festejaban a un dios llamado Mitra ese mismo día y por eso le dijeron a la población en esa época que festejaran a Jesús en esa fecha para que las personas sin saberlo se unieran a su celebración pagana por Mitra. También se habla mucho de la castidad de Jesús. Cuando en los textos apócrifos, los textos no aprobados por la iglesia, se relatan varias escenas en las que sus discípulos le presentan quejas e incluso parecen haber momentos de celos. Hay un momento en el que Pedro le dice que hace esta mujer con ellos al referirse a María Magdalena que siempre estaba con el grupo que acompañaba a Jesús. Es curioso porque también hay un relato en los textos apócrifos donde habla de que Jesús y María Magdalena se daban besos que no le daba a ningún otro discípulo. También es verdad que se habla mucho de que Jesús era pobre cuando realmente no hay evidencias históricas de eso. No habría problema si lo fue, pero no hay evidencias históricas de eso y vamos a analizar por qué. Podrían decirme, pero nació en un pesebre y eso también sería algo para analizar y descifrar el simbolismo que hay detrás de toda esa escena. Ahora bien, ¿por qué afirmo que Jesús no era pobre? Bueno, por dos razones. Una es histórica y la otra razón la vemos en la Biblia. La razón histórica es que María, su madre, era sobrina de un señor llamado José de Arimatea, un mercader de mucho dinero, contactos y poder en aquella época que se dedicaba al comercio de telas a través de la ruta de la seda. La razón bíblica por la que puedo afirmar que Jesús no era pobre es que hay una parte de la Biblia en el libro de Lucas donde dice que Jesús con 12 años se perdió en el templo de Jerusalén y cuando María y José lo encontraron pasados tres días veían cómo Jesús les leía a los sabios del templo y cómo les daba su interpretación de las escrituras mientras estos lo escuchaban con gran atención y asombro. Ahora bien, parece que no dice nada, ¿cierto? Porque para nosotros es normal que un chico de 12 años lea pero en esa época sólo los que tenían la posibilidad de pagar por educación que eran muy pocos, podían aprender a interpretar y leer lo que decían las escrituras. En aquella época un niño pobre no recibía la educación para saber leer e interpretar las sagradas escrituras. También es curioso porque ese es el último hecho que se relata de la infancia de Jesús en la Biblia. Desde ese punto pega un salto hasta los 30 años que es cuando comienza su peregrinación y a dar su mensaje. Como les decía en el libro de Lucas, después de mencionar el episodio del templo dice lo siguiente Y Jesús empezó a crecer en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y ya, sin más detalles, Jesús después aparece ya con 30 años bautizándose en el río Jordán de la mano de su primo Juan el Bautista. Pero la pregunta es la siguiente ¿Dónde estuvo esos 18 años? Aquí volvemos a José de Arimatea quien comerciaba a través de la ruta de la seda y con quien se cree Jesús tenía una relación muy cercana. Si no lo saben, la ruta de la seda es una ruta comercial que existía y existe aún en Oriente Medio para conectarse con el Asia Profunda. Se podría ir desde Egipto hasta la India y China a través de la ruta de la seda. Se especula que Jesús habría usado la ruta de la seda para llegar al Tíbet y tomar conocimientos budistas. Incluso el investigador y escritor Andrea Faber Kaiser escribió un libro llamado Jesús vivió y murió en Cachemira. En este libro se muestra una foto de un ataúd de piedra que tiene una inscripción donde se puede leer lo siguiente Aquí yace el cuerpo de Isa, el profeta errante venido de Occidente. Desglosemos esto porque es tremendo. Isa significa Jesús en hebreo antiguo. Un profeta es alguien que profesa ideas. Lo que hace Jesús entregar un mensaje. Y venido de Occidente. Cabe recordar que la tierra de donde venía Jesús está al occidente de la India. Incluso en su momento se hicieron estudios a los huesos de la persona que está en la tumba y los restos del ADN coinciden con los de una persona nacida en la zona que ahora conocemos como Israel pero hace unos dos mil años atrás. De hecho, en el pueblo hay varias personas con apellidos hebreos a los que no se les conoce el origen ni la raíz. Ahora bien, si estuvo en sus años perdidos en el Tíbet y después volvió para morir en la cruz ¿Cómo es que el cuerpo volvió al Tíbet? Bueno, según el libro de Andreas Faber Kaiser Jesús no habría muerto en la cruz y con sus discípulos habría escapado a la India a través de la ruta de la seda y que por esta razón los romanos pensaron que el cuerpo de Jesús habría desaparecido. Pero la verdad es que se habrían ido a la India a seguir expandiendo su mensaje y a seguir también adquiriendo conocimiento. Ojo, yo entiendo que puede ser una información chocante porque se enfrenta a todo lo que una vez nos contaron pero no tendría sentido si analizamos el mensaje de Jesús y Buda son extremadamente parecidos solo que en la historia Buda nació 500 años antes que Jesús pero el mensaje del amor al prójimo el mensaje de amar a los demás como a sí mismo el mensaje sobre la no violencia el mensaje al que se refería Jesús cuando habla de conocer el reino de Dios que habita dentro nuestro algo a lo que Buda le llamaba el despertar interior o conectar con tu real ser. Buda también da un mensaje sobre el no juicio Jesús nos invitaba a alejarnos de los chismes y los señalamientos y así nos podríamos poner a analizar muchos mensajes y seguiríamos encontrando similitudes en el discurso si esto de que Jesús estuvo en la India es una mentira tiene más de 100 años planeada porque el primer reporte de esa tumba lo hizo un señor ruso llamado Nikolai Notovich en el año 1894 es decir hace 130 años y la verdad es que lejos parece de ser una mentira ya que los que cuidan el cuerpo y el monasterio nunca han querido darse a conocer incluso se sabe que ya no dejan entrar a nadie a ver la tumba y lo mantienen en un gran secretismo para evitar que lleguen millones de personas a peregrinar y a romper la paz y la armonía del lugar incluso se sabe por expedicionarios que han visitado el pueblo que el mismo Vaticano tiene permanentemente a una persona en el pueblo de Erisnagar que es donde está ubicado el monasterio es muy curioso como un hombre del que realmente sabemos tampoco haya impactado tanto no solo en la sociedad sino en la historia de la humanidad al punto de que medimos el tiempo desde antes o después de su nacimiento ese vacío que se nos presenta en la Biblia de 18 años sin saber dónde estuvo todo ese tiempo la verdad es que deja mucho a la especulación pero pensemos un poco y díganme en los comentarios qué les parece que tiene más sentido que Jesús estuviera esos 18 años cultivando su interior viajando a tierras lejanas donde aprendió más para conectar con su ser para más tarde dar su mensaje al mundo o estuvo esos 18 años haciendo mesas y sillas siguiendo la vida de carpintero que tenía su padre José creo que la respuesta es evidente pero lo dejaré a criterio de ustedes hasta acá ha llegado el video de hoy recuerda darle like si te gustó suscribirte al canal y dejar tu comentario para ayudarnos a crear más contenido y